Quiero agradecerte por haber tomado esa decisión de ser parte de este reto, donde vas a lograr, al finalizarlo, el diseño de tu artículo científico. Y para esto te hemos preparado cinco lecciones, cortas pero precisas. En la lección número uno vas a conocer qué es un artículo científico y cuáles son los pasos para poder elaborarlo. En la lección dos vas a conocer qué tipos de artículos existen para que luego puedas tú tomar tu mejor decisión de cuál elegir. En la lección tres te voy a enseñar qué tipo de bases existen, en dónde buscar estas revistas, para que de esa manera puedas conocer dónde vas a poder enviar tu artículo científico. En la lección cuatro te voy a mostrar cuáles son los métodos de trabajo tradicionales y el método que te proponemos para que puedas optimizar tu tiempo a la hora de elaborar tu artículo científico. Finalmente, en la última lección, de manera mucho más práctica, vas a poder diseñar tu artículo propiamente utilizando una herramienta que hemos creado llamado Paper AI. Con esta herramienta vas a poder diseñar todo el proceso, desde encontrar vacíos temáticos, objetivo, la estructura de tu artículo propiamente. Así que es muy importante que repases y estudies cada una de estas lecciones para que logres ese resultado. Solamente te va a tomar 35 minutos de tu tiempo durante este rango que dura este reto. Además, si quieres poner en práctica los ejercicios, ponle unos 25 minutos más, en promedio hasta una hora, pero realmente va a ser una hora de mucho provecho para ti. Así que lo único que te pide es tu compromiso y dedicación para que estudies estas lecciones y que además, una vez que termines, puedas compartir tu evidencia en nuestro grupo de Facebook. Aquí debajo también está el enlace para que puedas compartir allí tu evidencia. Y finalmente, asistir a nuestro espacio de preguntas y respuestas donde voy a estar interactuando contigo y voy a elegir los mejores trabajos para poder darle una retroalimentación y resolver más dudas. Así que, sácale el máximo provecho de este evento porque esté completamente seguro y va a ser una gran oportunidad para ti para que logres tus primeros resultados. Te veo adentro.